Estamos en XFM, Atul está con nosotros. Hace un buen rato que no venías, Atul. ¿Cómo estás? Un ratote, Jessy. Muy contento de estar aquí de vuelta, la verdad. Hay mucho que platicar y, pues, ¿qué te digo? Ponernos al corriente de todo lo que faltó. Oye, ¿cómo has estado? Platícale al público. Muy contento. Mi gente hermosa, estoy muy contento. La verdad, he estado trabajando bastante en cuestión de composición, producción, sacando un buen de colaboraciones, más que sencillos colaboraciones. Hay mucha gente que me está buscando para hacer cosas en géneros que igual y antes no me veía haciendo. No sé si te enteraste, pero hice cumbia hace poquito con Raymix. Que yo nunca me voy haciendo cumbia, ¿sabes? Jamás en la vida. ¿Y le bailas a la cumbia o nada más? No, nada. Le voy a aprender, le voy a aprender, pero hasta ahorita solo la canto. Mira, el no bailar cumbia déjaselo a alguien como yo que deja la cintura en su casa. Yo las pompas y la cintura las dejo en casa para que no me estorben a lo largo del día. Claro, sí. Pero no, tú, métele a la bailada. Entonces, ¿cómo te fue con eso de la colaboración con cumbia? No, muy padre, la verdad. O sea, te digo, nunca me había haciendo este tipo de cosas, pero me he dedicado últimamente a hacer puras colaboraciones. Y dije, suena interesante. Pues no pierdo nada intentando hacer esto, ¿no? Ahí está, ahí está. Creo que estamos escuchando, ¿no? Aquí está de fondo la cumbia sola. Está re buena. Está sabroso, ¿no? Sí. Fíjate, está padre porque es una canción que yo saqué como reggaetón hace muchísimo tiempo. Es la canción que me ha llegado Viña del Mar justamente, Sola. Y Raymix me habló para decirme, oye, me gusta que es una versión de cumbia. Y yo, no me esperaba eso, la verdad. Pero nos fue muy bien con este tema. Honestamente, estoy contento de haberlo intentado. Ahorita estoy a punto de hacer Tribal con Tribal Monterrey. Entonces, estoy intentando cosas raras que nunca me había haciendo. Está increíble, la verdad. No, claro, porque aparte yo soy un convencido que hoy el mundo es de eso, ¿no? De colaboraciones, de incursionar. Por supuesto. Creo que los géneros se degeneraron hace mucho tiempo. Y hoy están solo para poner o clasificar tu canción en una plataforma que luego va a escuchar a alguien entre muchas otras canciones, ¿no? Sí, pero pues ya se vale, ¿no? Ser versátil, que la gente conozca más lados del artista, yo creo que está padrísimo. Entonces, pues ahí estamos, haciendo locura y media. Oye, cuéntame, y además de estas colaboraciones, ¿tú estás componiendo hoy en día? Por supuesto, sí. Sí, 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 ando componiendo un buen de temas. Han habido temas que ya están afuera, como es el tema de Princesa. Un sencillo que ahorita lo considero como el que estoy promocionando, ¿no? Ajá. Lo compuse para un amigo que se llama Diego Rodero y pues lo hicimos en colaboración. Fuera de esto, pues hay muchos temas en lista también. Oye, me platicabas que Diego Rodero es vecino, ¿no? Es una locura, o sea, yo vivo en zona Esmeraldo, un lugar que queda lejísimos de acá, le llaman el Himalaya a mis amigos. Ajá. Y bueno, muy, muy lejano también. Digamos que llegas allá y no hay mucha gente que se dedica a la música. Ajá. Entonces, cuando encuentras a alguien que compone también es muy grato, es muy bonito. Y así conocí a Diego Rodero y le dije, oye, hay que hacer algo juntos. A pesar de que llevamos poco tiempo a conocernos. Él también vive ya en el Himalaya. En el Himalaya, sí, básicamente. Ahí en mi reino. Ajá. Y pues digamos que decidimos hacer algo juntos. Ese fue el tema de Princesa. Y es una canción que yo compuse hace mucho tiempo, pero no había lanzado porque creía que era muy alegre para mi estilo musical, que es más como oscuro, más depresivo tal vez de repente. Ajá. ¿No lo cantas? Claro que sí. Sí. Aquí tenemos la guitarra, mi buen Luis, para tocarla. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, eh. Hola, gracias. Gracias. Venga, entonces. Venga. Venga. Podrá ser verdad que mi vida cambió contigo. No te pido más que esta noche tú estés conmigo. Y aunque no me sea muy noble, quiero yo ser ese hombre, el que te toque el corazón. Yo me acerco y le digo, hola, ¿cómo estás? Soy gustoso de mírala, bella princesa, que un beso quiero robar. Hola, ¿cómo estás? Muy gustoso de mírala, bella princesa, que un beso quiero robar. Yeah. Ah, es una... Oye, dime una cosa. O sea, ¿qué otras canciones rondan por la mente de Atle hoy en día? ¿Qué ronda por mi mente? ¿En qué sentido? En todos. ¿Cuál fue la última canción que escuchaste hoy? La última que escuché hoy. Fíjate que hace rato me preguntaron, no me acordaba, porque escuché podcast. Yo escucho podcast. ¿Cuál es tu podcast favorito? Ahorita estoy clavadísimo con el de Alex Fernández. Ah, es muy bueno. Me gusta mucho el stand-up y pues escucharlo es increíble, ¿no? Pero bueno, estaba escuchando hace rato en el coche, entonces creo que hoy no escuché alguna canción. Ayer la última que escuché era porque estaba descargando música para un proyecto que tengo de DJ que voy a lanzar próximamente. Se llama Neon Kid, el niño de Neon. Y la canción fue de Sebastián Ingrosso y Aleso, se llama Calling, un clásico de hace unos 10 años yo creo. Pero pues esa fue, esa fue la última que escuché. Esa fue la última. Oye, ¿y la última que escuchaste en español? En español, tal vez con altura de J Balvin y Rosalía. Ah, buena rola. Ay, me encanta. Rosalía es un... Es top, ¿no? Sí, sí. Es perfecta esa mujer, me encanta. Es un éxito. Oye, cuéntame, ¿y cuál fue la última canción que cantaste en una reunión? Cantar en una reunión. Oye, me imagino que algún día tu papá o algún tío, a ver, mía, tú eres cantante, cántate una. Oye, ahí te va, o sea, lo loco es que... Los cantantes siempre les cantan, ¿no? Que el tío Pedro, la tía Conchita... Sí, claro, te pueden cantar enfrente de la familia entera. Pero en este caso no fue enfrente de la familia, digamos que fue una fiesta con amigos hace creo que dos días. Y digamos que estaba platicando hace rato que mi gusto culposo es la música de banda, la verdad, pero me gusta bastante. Lo último que cantas en las reuniones después del reggaetón y todo esto, pues es banda. Entonces seguramente fue alguna de la adictiva de San José Mesías. Yo creo que fue Hombre Libre, es la que siempre canto yo, me encanta. Oye, ¿la puedes cantar? ¿Sí? Sí, no, pues no sé si... La de Hombre Libre, pues a ver... O una capelita, una capelita, una capelita. A capelita puede ser. Sí, a capelita, sí, sí, porque... A ver si me sale porque no me veo ronco. No, hombre, venga, me ha... ¿Quieres un tequilita o algo? Uy, estaría buenísimo. ¿Tienen shots por allá? Caballito, ¿no? Un camaroncito para pelar aquí si fueran tan amables. Oye, Bernie, es que tienes que venir preparado, hermano. Sí, sí, un par de shots y este... Para que afine el hombre. Ahí va. Lo siento, pero soy un hombre libre La mujer, mi combustible Tal vez sea una maldición Tú sabes que lo nuestro es imposible Aunque haberte conocido Fue una hermosa bendición Mil gracias por tu participación Muy grave para mí. Seguro, a mí le está. ¿Qué tal? Ahí está la rola. Seguro la tía Conchita hubiera aplaudido maravillosa. No, yo la canto llorando con todo el sentimiento. Ándale, muy bien. Te lo juro, sí. Oye, ¿sí eres de los que necesitan estar heridos para componer? No, la verdad no. O sea, compongo casi todo el tiempo canciones tristes No es que me la viva triste todo el tiempo Pero se vale interpretar historias de otras personas No siempre lo que te pasó a ti tiene que ser tragedia Sino que me puede contar Luis de repente Oye, me acaban de cortar Yo, ok, me inspiro en eso Oye, pero dicen, dicen por ahí Que es mucho más fácil componer baladas Que componer canciones rítmicas Bueno, de hecho, dicen Que muchas de las canciones rítmicas fueron baladas Y se metieron como ritmito, ¿no? Pues chécalas de Rake Que fueron baladas y las están haciendo reggaeton ahorita Con Wisin Yandel y todo este rollo Pero no sé, de repente hay canciones igual Movidas, más rítmicas Que son súper fáciles de componer ¿Sabes? Son muy repetitivas Piki, 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 piki Todo el tiempo Tiki, tiki Yo después digo ¿Por qué demonios? No fui compositor No es tan difícil Ya tendrías un Grammy, hermano Con un par de Grammys ahí puestos Oye, ¿te escuchamos? Sí, claro que sí Venga, con un Sola, ¿te parece? Les voy a cantar Sola, claro que sí Muy bien Ahí les va Lo que tiene esa mujer Que no se aferra a nada Si la vienes a convencer Te hace tragar esas palabras Ella no cree en los falsos amores Ni que traten de conquistarla Mucho menos que le lleven flores Que por ahora no se casa Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Dice que no quiere nada Que ella quiere estar sola Que no le prometan nada Porque ya no se ilusiona Una vez más Oye, ¿qué viene para ATL en este verano? Porque estamos realmente como a la mitad del año Sí, por supuesto Sexto mes Sí, ya Sexto mes Ya el verano, ya huele a verano ¿Qué viene el verano para ATL? Pues mira, tengo cosas preparadas Entre ellas muchos featureings Uno con Fano desde el Caribe Mexicano Igualmente está la colaboración con Tribal Monterrey Esta sale el día 14, ¿no? 14 de junio Ya falta poquito Y próximamente lanzo mi proyecto de música electrónica Que se llama Neon Kid Este sale específicamente el 14, creo que también El mismo día Con una canción que se llama Flamingo Y pues estoy muy contento por eso Yo creo que eso es lo más próximo Que voy a estar estrenando Y se estima que ya saque un disco a finales de año Ya al fin Oye, es que hoy hay que hacer de todo, ¿no? Todo Hoy hay que hacer lo que Hay que entretener Y como entretenedor, cantante, artista Y no paramos Al género que sea, yo contento de colaborar Entonces, aquí se va a ver la variedad en los próximos meses Pues yo te agradezco mucho que estés acá De verdad, sabes que esta ex es casa Gracias, Jessy Y estamos en contacto Lo que necesites, sabes que cuentas con nosotros Gracias, hermano Sabes que igual Gracias por venir aquí Luis, ¿no? Sí Luis, Miquedo, Luis, gracias ¿Te cantas otra o qué? ¿De despedida? ¿Qué otra tenemos? Piensa en ella, piensa en ella De lejos le he visto llorar Yo quisiera que te dieras cuenta Que aquel tipo no es el que te cela Lo he observado muy bien Y ya puedo decirte que Cuando te vas Él solamente piensa en ella Si te decides a vengar Aquí te espero cuando quieras Cuando te vas No queda clara su bandera Ven, yo te invito a que lo hagamos a mi manera Gracias Regresamos ¡Germante! 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 ¡Germante!